Hola al Congreso, ¿qué tal Arrachaldeón? Hola Arrachaldeón. ¿Cómo ha ido la campaña? ¿Qué sensación tiene? Usted además puede comparar con 2016, por lo menos con la última. Esa sensación que apuntan los sondeos de que ustedes van a perder hasta la mitad de los votos, ¿usted la percibe en la calle? ¿Con qué sensación acaba la campaña? No, en absoluto. En la calle no percibo esa sensación de que vayamos a perder nada. Es más, lo que hemos encontrado y hemos estado mucho en las calles ha sido mucho apoyo y mucha ilusión y la recuperación incluso de gente que se había perdido para Unidas Podemos y que está volviendo gracias a la actuación que hemos tenido en los debates y demás. Entonces, bueno, yo lo que sí he encontrado en esta campaña, la verdad, es que me ha sorprendido en negativo, ha sido que determinados candidatos han estado mucho más broncos. En concreto, por ejemplo, en Álava, la actitud de Maroto ha sido una actitud muy agresiva, para mí fuera de lo que es el contexto de la campaña, por lo menos en Álava, que suele ser una campaña más en buen tono. Yo tengo una teoría y la teoría que tengo es que en el primer debate en el que estuvo usted, estuvo relativamente amable con Óscar Matute y recibió muchos palos por parte de Vox. Sí, yo no cabe duda de que Maroto está jugando a que no se le escapen votos por la extrema derecha y lo decíamos en el debate que tuvimos aquí, precisamente que Vox estaba marcando la agenda de la derecha y esto es muy peligroso porque realmente desplaza el debate de una cierta centralidad en lo social, etc., a puntos muy alejados de la realidad social. Bueno, vamos con la rendición de cuentas. Usted ha presentado 290 iniciativas, es el segundo de los que han pasado por aquí que más iniciativas ha presentado. ¿De qué le ha servido a los álabes en su paso por el Congreso? Pues mira, nosotros teníamos en el programa cuestiones muy concretas y muy importantes que afortunadamente han bajado su importancia. El tema de Garoña era el primero. Hoy ese tema afortunadamente hemos conseguido. Nosotros solos no, con más gente, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo grande para cerrar Garoña. Yo creo que ese es un tema que ha sido clave en esta legislatura. El tema del fracking era otra de las cuestiones que también llevábamos en el programa, que también hemos trabajado y que también hemos despejado ese riesgo. Hemos trabajado en temas absolutamente prioritarios, como es la depuración de aguas residuales en el Alto Nervión, el tema de la calidad de aguas del Zadorra, que desgraciadamente han quedado pendientes porque como no se aprobaron los presupuestos, donde conseguimos meter partidas para estas depuradoras. El tema del soterramiento. Hemos sido la única fuerza política que ha trabajado por el soterramiento del AVE en el conjunto del casco urbano, incluido a Salburú y Zabalgana, dos barrios que quedan fuera del actual proyecto de soterramiento. Yo, en el Congreso, he sido portavoz de nuestro grupo en temas ambientales, cambio climático, energía. Muchas de las iniciativas que hemos tomado, que no llevan la marca alavesa o la marca vasca, pero sin embargo afectan porque cuando hablamos de transición energética, cuando hablamos de impulso a las energías renovables, cuando hablamos de lucha contra el cambio climático, todo eso también nos afecta directamente. ¿Y en la próxima legislatura, en la decimotercera, si sale elegido? Bueno, yo espero continuar, porque realmente es el ámbito por el que yo entré en política, espero continuar como portavoz en materias ambientales. Y desde luego para nosotros hay una cuestión que es prioritaria, que es la ley de cambio climático. Esta legislatura, desgraciadamente, ni el Partido Popular ni el Gobierno de Sánchez han tenido el valor político de presentar una ley de cambio climático, pero creo que no podemos eludirlo. Y luego hay un tema que tiene mucha trascendencia en Álava y que tiene que ver con la industria de la automoción, y es que a nosotros nos da la sensación de que determinados intereses políticos están desviando el problema, y están llevando el debate al tema del diésel cuando el debate no es ese. El debate es que la mayor parte de los coches eléctricos se están produciendo en Asia, y hay un riesgo real de deslocalización de esos puestos de trabajo. Y el riesgo real viene de que la industria en Europa no está estando a la altura en la innovación necesaria, y yo creo que eso es algo que desde el Congreso tenemos que impulsar también, porque son muchos los empleos que se pueden perder en Euskadi y en el resto del Estado. Hablaba usted al principio de la sensación de la campaña, de que había mucha gente que estaba volviendo. ¿Qué ha pasado para que toda esa gente que se ilusionó se desilusionara? Ahora dice usted que están volviendo. No, no, no. Es una forma de hablar, usted ya me ha entendido. ¿Qué autocrítica han hecho o qué es lo que ha ocurrido? Bueno, yo creo que nosotros somos bastante transparentes, y de hecho cuando Pablo volvió de la baja paternal, él dijo muy claramente que habíamos cometido errores y que algunos incluso daban vergüenza ajena. Se refería a las divisiones internas que hemos tenido y que realmente han desviado mucho la atención sobre nuestras propuestas. Yo creo sinceramente que el trabajo del grupo parlamentario ha sido un trabajo destacado y muy importante en muchos aspectos y con resultados concretos, y creo que los problemas más bien han estado fuera en lo que son las partes estructurales de los partidos que conforman Unidos Podemos, y bueno, creo que han sido divisiones que desgraciadamente son demasiado frecuentes en la izquierda y espero que seamos capaces de superar. ¿Qué papel aspiran a jugar en las próximas cortes? Queremos que haya un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, y que siga haciendo políticas promoviendo, políticas de igualdad, políticas de sostenibilidad, políticas sociales, políticas fiscales progresistas. ¿Con el programa del Partido Socialista, que no coincide con el suyo en muchas cosas? Bueno, nosotros intentaremos por eso ser un grupo decisivo, y para nosotros es fundamental, porque desconfiamos que finalmente el Partido Socialista no acabe pactando con Ciudadanos, entonces nosotros aspiramos a sumar el suficiente número de diputados como para ser una influencia decisiva, y evitar que finalmente el PSOE pacte con Ciudadanos, y eso nos lleve a un gobierno de derechas que no llevaría adelante estas políticas de las que estamos hablando. ¿Y ha dicho Sánchez que no entra en sus planes? ¿Lo dijo en el debate? Bueno, no lo dijo claramente, Sánchez no lo ha dicho claramente, de hecho hoy he vuelto a leer que no descarta nada, y de Rivera no nos podemos fiar, porque Rivera en términos políticos mucha gente le llama la veleta naranja, porque hoy dice una cosa y mañana la siguiente, y le hemos visto pactando con Sánchez en su momento, luego pactando con Rajoy, en fin, nosotros creemos que la mejor garantía es un grupo fuerte de Unidas Podemos, y que la gente llene las urnas de votos a Unidos Podemos, porque realmente es lo que garantizará que no habrá ese pacto con Ciudadanos. ¿Y entrar en el gobierno? ¿Ustedes para apoyarle van a exigir estar en el gobierno? Sí, porque nosotros nos hemos quedado con una sensación agridulce en esta legislatura, agridulce en el sentido de que hemos intentado influir, y en algunas cosas hemos conseguido influir, pero en muchas cosas el Partido Socialista nos ha dado la espalda, no ha llegado hasta donde nosotros creíamos que era necesario llegar. Creo que hemos sido generosos, hemos optado por apoyar el gobierno y por apoyar estas medidas sin pedir nada a cambio, porque esa es la verdad, es decir, hemos estado trabajando en favor de esas medidas de programa, pero creo que de cara a un futuro apoyo, creo que sería bueno que Unidas Podemos estuviera en el gobierno. Ustedes han llamado al PNV durante esta campaña electoral pedigüeños de transferencias. ¿Cómo proponen ustedes recuperarlas si no es con esta estrategia? Porque todos parten de que quieren recuperar todas las transferencias recogidas en el Estatuto de Guernica. ¿Cómo lo harían ustedes? Bueno, lo primero que hay que decir es que el PNV lo que pide fundamentalmente es dinero para el tren de alta velocidad, es decir, el 90% de lo que ha conseguido el PNV en esta legislatura es dinero para el tren de alta velocidad, en términos presupuestarios, que nosotros consideramos que es un proyecto erróneo y de hecho nosotros pedimos en la comisión mixta del Tribunal de Cuentas que se diera una auditoría sobre el tren de alta velocidad vasco que desgraciadamente con los votos del Partido Popular y del PNV se rechazó. ¿Cuál es su modelo territorial? Nosotros apostamos por un modelo territorial de conocimiento del carácter plurinacional de España. En segundo lugar, nosotros creemos que efectivamente este tema territorial sigue siendo un problema pendiente y nosotros apostamos por un modelo federal pero no necesariamente donde todas las comunidades tengan las mismas competencias sino que España es diversa y por lo tanto ese Estado puede ser diverso. Desde luego apostamos por el diálogo, apostamos por resolver los problemas con muchísimo más política que acción policial y judicial, creemos que eso no debe entrar y creemos que el tema de la articulación de España debe resolverse a base de mucho diálogo y asumiendo que hay diferencias. ¿A quién nos cree que habrá acuerdo? Dentro de poco hay que empezar a hincarle el diente al resultado de la ponencia de autogobierno, lo que decían los expertos. Se está hablando mucho en esta campaña de la posibilidad de que haya un acuerdo, un punto en el que converjan Partido Socialista, el Carrequín, Podemos, PNV y HB, ¿usted lo cree posible? Bueno, yo creo que la experiencia de Cataluña lo que ha demostrado es que no se puede avanzar en resolver los problemas territoriales con medidas unilaterales. Y en ese sentido, para avanzar en esta cuestión sería mucho más favorable un escenario de acuerdo que sin duda nos podría facilitar ese avance. Que si no, creo que va a ser muy difícil. En este momento, además, creo que el riesgo real es un riesgo de recesión en materia de autogobierno porque la derecha se está moviendo hacia las posiciones más extremas que representa Vox y que incluso se plantean la eliminación de las autonomías. Es decir, que realmente el riesgo va por ahí. Y eso yo creo que todos debemos tenerlo en consideración. Con Juan López de Uralde cerramos el ciclo de entrevistas que hemos mantenido con los candidatos. Lo hacemos con él porque fue el candidato más votado. Además, creo que fue usted el más votado de Unidos Podemos en toda España. Sí, en el territorio, el porcentaje que sacamos en el territorio de Álava fue el más alto de toda España. En el 2015 y en el 2016. Y esperamos repetir en 2019. Bueno, pues usted, la parte buena es que le toca la última entrevista más cerca del día de reflexión. La parte mala es que no va a poder preguntar a ningún otro candidato porque no va a venir ninguno más. Pero el que estuvo ayer, Héctor Esteban del PNV, le deja esta pregunta. Hombre, yo a Juanchu le preguntaría una cosa que siempre me ha sorprendido Podemos. Ellos siempre tienen en la boca la plurinacionalidad. Pero luego, todas las iniciativas que les veo en el ámbito social van en contra del autogobierno, en contra de las competencias del Estado de Autonomía. No entiendo esa obsesión de querer diseñar y dirigir desde Madrid todas las políticas sociales. Así que mi pregunta es esa. Bueno, yo creo que Héctor Esteban sabe muy bien porque así lo hemos vivido en esta legislatura. Que el único partido estatal que ha defendido la plurinacionalidad y que la defiende es Unidos Podemos. Y lo hemos hecho en el grupo parlamentario en multitud de ocasiones. Mi respuesta es rechazar la mayor. De todas maneras, es una crítica que suelen hacer mucho los nacionalistas. Que ustedes siempre acaban supeditados a lo que diga el partido. Y lo que dice el partido no tiene por qué coincidir siempre con los intereses de Euskadi. No es así. Y de hecho, muchas de las iniciativas que tomamos, que a lo mejor no tienen un carácter puramente vasco, que sin embargo benefician a la población de Euskadi y a la clase trabajadora. Ahora, por ejemplo, cuando conseguimos la subida del salario mínimo interprofesional, eso beneficia directamente a la clase trabajadora en Euskadi. En los debates le llamaban el minuto de gloria. No lo había oído. Pero ¿tiene usted algo parecido minuto de gloria para convencer a los que nos estén escuchando ahora mismo de que voten a el carácter en Podemos el domingo? Pues nos dijeron muchas veces que no se podía. Y nosotros decimos que sí. Que sí se puede. Y fíjate si hemos podido, que hemos terminado con el gobierno más corrupto de Europa, el gobierno de Rajoy, y hemos conseguido avanzar en políticas sociales, como con el salario mínimo interprofesional, con la subida de las pensiones, o en cuestiones muy específicas como el cierre de la central nuclear de Garoña. Todos estos avances deben continuar. Y para continuar tiene que haber un grupo fuerte de Unidas Podemos en el Congreso. Pero está en riesgo porque si hay un gobierno finalmente del Partido Socialista con Albert Rivera o con Ciudadanos, todo esto puede frenarse. Por eso entendemos que la única garantía para avanzar en políticas de igualdad, para avanzar en políticas sociales, para avanzar en políticas de sostenibilidad, es el voto a Unidas Podemos y por eso lo pedimos. Juan López de Uralde. Suerte el domingo. Muchas gracias.